Yo provengo de la descentralización y provengo de ese sistema de autonomía que tenemos que profundizar. Mientras más fuertes, con competencias y recursos sean los gobiernos locales, los gobiernos estatales, y respetar esas comunidades para controlar y para hacer cogestión conjuntamente con las comunidades, más fuerte va a ser un gobierno nacional y mejor calidad de vida se le va a dar a cada uno de los habitantes de los municipios y cada uno de los municipios.